No hay quien lo quiera demorar, pero como le decía anteriormente, los músicos están firmes el oído que tienen y mientras no tienen, vuelvo a repetirlo bien, sus instrumentos a punto no van a cantar. Pero de todas maneras, los sonidistas han cumplido y están cumpliendo con su trabajo, entonces vamos a recibir que también vienen para apoyar a los andrúes en esta hermosa carrera que es el folclore y las metan a grabar ese hermoso combate que ellos están anhelando. Entonces los recibí en misión de Carlos Penegrini, los vamos a recibir con un fuerte abrazo. ¡Aplausos a la vuelta! ¡Aplausos! 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 Recibe tu recuerdo por donde vayas, que en la samba cartera me llore el alma. Que en la samba cartera me llore el alma, andando solo y lejos, tierra de jueves, lágrimas de los alquileres. Brotan a veces, lágrimas de los alquileres alquileres. Brotan a veces, una cosa que tengo en la samba cartera me llore el alma. Brotan a veces, lágrimas de los alquileres. Brotan a veces, lágrimas de los alquileres. Brotan a veces, lágrimas de los alquileres. ¡Eso me gusta! que por tus calles, por la santita, canto y cohesiva. Digo tu nombre suena, yo no las llamo. Como me parece el centro de Calla Almayas, como parece el centro de Calla Almayas. Como me parece el centro de Calla Almayas.